Ey, el Guayna Vichy, mi chichi, el Guayna Vichy Tú sabes quién en Octave el Loco B.F. Neneto Este un perreo de respeto D.J. Luján La señorita dónde están Ella tiene set pero no quiere agua Antes de ir pa'l party se maquilla en la guagua Tocen que una bebé pero en la pared Cuando nadie la ve hasta el piso ella baja Ella tiene set pero no quiere agua Antes de ir pa'l party se maquilla en la guagua Dicen que una bebé pero en la pared Cuando nadie la ve hasta el piso ella baja Ella se hace la serie pero quiere ser una modelo De esas que salen en bote con dan milcería En episodios de histería Desde que está en la escuela intermedia Sin zapatos pone negra a las medias Cuando el dembow revienta Ella representa aún más de la cuenta El reggaeton viejo de ayer los noventa Tú comes bien más tú te alimentas Estás deshidratada Porque no te sientas en la falda papi Baja 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 Con el reggaeton del Guaynavichi Las nenas andan sueltas a suichi Ella ahora me quiere en mi chichi Porque andamos en Miami Aunque nos soltemos en mi suichi Yo del banco ya centrado en Richie Richie Ave María purísima Soy de una rubia que esta riquisima Ella mismo nos casamos sin decirles na' Y donde que están las botella y los fueguitos de champán Porque como dice el coro dice el aluya Ella tiene set pero no quiere agua Antes de ir pa'l party se maquilla en la guagua Dicen que una bebé, pero en la pared Cuando nadie la ve, hasta el piso ella baja Ella tiene sed, pero no quiere agua Antes de ir pa'l party se maquilla el agua Dicen que una bebé, pero en la pared Cuando nadie la ve, hasta el piso ella baja Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Hasta abajo baja Hasta el piso baja Santoniño Mambo Kings Un tutorial de perreo 12800, hear this music Ey, es guayna bich ¿Mi chichi? Es guayna bich Tu sei que que no te hagas loco B.F. B.B.